Yeah, this is the motherfucking remix, welcome to it, this is the Django, Manila's rap and N-I-C-T, Lukey, Tito Wingo, you know how we fucking do, nigga, this is the best scene, every, yo, no, yeah, nigga, wah, 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 es fin de semana, ya estamos precis, solo pasa por mi mente incrementar la dosis, seguir con los parties, brindar con mis homies, andamos listos, para el suspiro de la noche, mientras las llaves se sueltan el broche, y que incrementen la calentura, y todos siguen sin censura, dale demonios, sacude y mueve su cintura, que la pista se siente y huele a locura, que la pista se siente, suéltate baby, tú estás bien sexy, vengo con mi, esto huele a creep, yo te vi, eso cumplir, contigo me voy a mood, no, no, no lo pienses, please, I just wanna taste your lips, I'll be gentle, oh, so free, you know, mami, I don't quiz, dale bebé, dime que sí, nos tomamos el gen del C, hasta Ciudad del C, baby, look en mi, mami, give the relation a quiz, you know who we know is this, I ain't got you yet, please, please, you know, mama, this not a quiz, this not a quiz, this not a quiz. Su mirada me atrapa, me borra del mapa, y dale, hay lo que hay en la disco, manda todas señales, se va subiendo el party, se va subiendo el party, se va abriendo el party, se va naciendo historia, hey, girl, lo mueven en la pista, listos para conocerla, su mente perversa, me monta con besa, y hasta mañana sin que nadie la convenza, hey, yal, este party va a estar ya, lo que se va a descorchar, es pa' consumirlo ya, 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 yal, este party va a estallar, lo que se va a descorchar, es pa' consumirlo ya, 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 ya. Suéltate, mami, sube el party, estas bien change, si, te gusta así, suéltate, mami, Sube el bari, esas lengüeces, y te gusta así Así, 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 así Sé que te gusta así Sé que te encanta así Sé que te dice en peste Sé que te gusta así, así Y tú, muy bien, sabes que te traje ese son Para que sientas ese flow, para que prendas este vlog Y no quiero que pares, no quiero que te calles Solo quiero que no disminúes hasta que la noche se acabe Tú y yo, 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 y tú, y tú, y tú La balizales, se sube el party En el party, sabes que no sabía ¿Será por las ganas que me di? ¿Será por ese puto mami? Suéltate mami Sube el party Estás bien crazy Y te gusta así Suéltate mami Sube el party Estás bien crazy Y te gusta así Así como lo hacemos Solo desde sonido urbano, niggas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video